Señores, un buen día. Hoy día se los vamos a mostrar muchos productos que van a estar disponibles para el día de mañana sábado para que venga y aproveche las ofertas que vamos a tener a tan solo mil pesos. Recuerden que todas las semanas nosotros les vamos a sorprender con productos nuevos para que usted se lleve desde una unidad a solo mil pesitos. El día de hoy tenemos muchos productos que vamos a rematar el día de mañana. Así que ya estamos, miren, por acá vamos a indicarles un poco de los productos. Por aquí tengo la llantita, la que se hace ejercicios para bajar los abdominales. Le va a quedar a solo mil pesos. También tenemos, miren, la máquina para calentar la comida cuando usted salga de vacaciones, cuando se vaya al picnic, también le va a quedar a solo mil pesos, nada más, en oferta el día de hoy. Por acá también estamos ya sacando, miren, el producto que se vende bastante. Él es el encrespador de pestañas eléctrico. Así es, viene con su cable incluido y también le queda a solo mil pesos, nada más. Va a estar en oferta el día de hoy. Háritas de TikTok también tenemos por acá. Por acá tenemos la mini secadora de uñas con luz ultravioleta para que seque las uñas rápido. Alcanzan para poner dos uñas a la vez ahí. ¿A cuánto le va a quedar? A tan solo mil pesos. Le voy a dejar esto en oferta para que se lleve desde una unidad. Así que miren, por acá también la faja. Tengo la faja para ayudar a los músculos para cuando usted levante cosas pesadas. Tengo esta faja. Tengo más fajas también en oferta para que usted aproveche y se lleve desde una unidad. Mire, por acá también tengo esta faja. La va a conocer por el número uno. Usted va a pedir, quiero la faja número uno o quiero la faja número dos. Mire, esta viene para las piernas. Enfóquele para las piernas para que se vea bien. Bien, acá viene para que ponga también en las piernas y también en la parte del estómago. Mire, esta es la número dos. Va a quedar a solo mil pesos. Viene así en rosado. Viene en negro. Mire cómo viene individual. La faja para la parte del estómago y la parte de los pies. A solo mil pesos. Mire, ofertas que vamos a dar el día de mañana para que nos visiten. La misma, la misma faja, mire esta que es para sudar cuando usted va a hacer ejercicios para que queme más rápido. Las calorías también le va a quedar a solo mil pesos. Esta viene también en su cajita, me imagino. Por acá debe estar. Igual le queda a solo mil pesitos. Pero mire esta otra. Mire esta otra de acá. La número nueve. Es un producto que se va a vender mucho. A solo mil pesitos. Mire que oferta. Vienen las dos piezas por solo mil pesos en la talla SM LXL. También la faja aquí para lo mismo. Para ayudar a la columna. Cuando usted cargue cosas pesadas y no se lesionen. Le queda a solo mil pesos también. La fajita viene en su cajita. Así como la vea acá. El precio. El precio es tan solo mil pesos. Por acá mire también. Por si necesitan para que echen su perfume, su crema. Tres envases por mil pesos. Mire que bonito. Mire por acá. La piedra de jade también a solo mil pesos. La máquina cinco en uno. Tiene cinco funciones. Exfoliante, limpiador, masajeador. Cinco en uno a solo mil pesos. Mil pesitos también. Por acá tenemos otro estilo de faja. Para la dama, para la postura y también para el estómago. Igual a solo mil pesos. Mucho producto en oferta. Por acá también mire para que no se lesione la tobillera cuando juegue a la pelota. O cuando haga ejercicios. Mil pesos también. El C de cocina igual le va a quedar a mil pesos. El C de cocina con la esponja mágica. A solo mil pesos. Mire que ofertas que tenemos por acá. Muchas ofertas. Mire esto de acá. Eso también va a estar en oferta. Es el cable tipo C, iPhone y B8 a solo mil pesitos. Se va a llevar por tan solo mil pesitos. Tienen que visitarnos el día de mañana porque estamos sacando muchas ofertas. Mire el Chromecast que sirve para pasar la pantalla de su teléfono a su televisor. A su pantalla por solo mil pesos se va a llevar el Chromecast. Mire que barato, que oferta. Por mil pesitos se va a llevar también el audífono. Perdón. El mouse gamer. El mouse gamer con luz RGB también está yendo a solo mil pesitos. Acá también tenemos más productos a solo mil pesos. El panel LED también a solo mil pesos. A solo mil pesos las pantallas Zoom para que vean más grande el celular a solo mil pesos. El exprimidor de limón también a solo mil pesos. Para hacer el cubito de naranja de plástico resistente y fuerte también a solo mil pesos. La linterna de luz minero para que haga trabajos de casa. Mire, a solo mil pesos. Más productos por acá. Mire, por acá también. Mire esto de acá. A mil pesos también. Tómele, capture de pantalla eso para que usted venga por su producto en oferta. Esto viene en su cajita. Es la profesional. Igual a solo mil pesitos. Jabones naturales también de caléndula, rosa mosqueta, de albevera. De todo igual le va a quedar a tan solo mil pesos. La hamaca. La hamaca de hacer ejercicios. Mire, la hamaca de hacer ejercicios a mil pesos. Muchos productos. Más de doscientos productos en oferta. Mire, por acá también tenemos el exfoliante de aloe vera, de lavanda, de diferentes. Mire, a solo mil pesos también. La crema de leche de coco. La crema también tengo de aloe vera, de almendra, a solo mil pesos. Exfoliantes para el rostro también a solo mil pesos. Desde una unidad usted se va a poder encontrar mucho producto, mucha variedad el día de mañana para que nos visite. Recuerden que mañana atendemos. Recuerden que mañana atendemos desde las nueve de la mañana. Vamos a estar hasta las cuatro de la tarde. Ese horario es continuo y vamos a tener ofertas. Si no ven los canastos, esos productos que usted ve que le mostré, avísenos. Pídanos porque podemos ser que tengamos en Bodea. Hay muchos productos que todavía no hemos terminado de sacar, pero en el transcurso del día de mañana vamos a estarles mostrando muchos productos en oferta para que usted aproveche desde una unidad a tan solo mil pesos. ¿Dónde estamos? Salvador San Fuente 2623. El metro más cercano es Unión Latinoamericana. Usted está como a cien metros del metro Unión Latinoamericana. Fácil de llegar, usted pregunta por Plaza Lila y viene al local Alí Mundo Mágico. Se llama Salvador San Fuente 2623. Eso es, nada más me despido, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día de mañana con muchas sorpresas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.